Bienvenido nuevamente a mi canal, hola, yo soy Alberto Vargas, hoy es martes, qué bueno que nos encontramos. Bueno, me alegra bastante que estemos de vuelta de contacto gracias a ese 80% de gente que sigue este canal, que ve lo que aquí posteamos y también al otro 20% que lo ve y que no sigue el canal. Así que cuando comenzamos con este canal hace ya un par de meses, la relación era totalmente la inversa. Así que me alegra mucho que logramos nosotros, pues, hacer que la mayoría de quienes siguen el canal sean quienes consumen lo que quieran. Que muchas veces, pues, nos pasa gente que no entiende, pero sí, así es que debe de suceder. Hoy es un día en el que nos levantamos con la prensa, la televisión local e internacional cargada de muchísimas noticias. Hay en Estados Unidos el inicio de un juicio que muchos consideran que no es constitucional en ese país, el juicio contra el expresidente Donald Trump, según lo que establecen algunos expertos en temas constitucionales, pues, ya el tipo, lo que establece la constitución es que sea un oficial que esté ocupando una oficina. Que ya él en su posición de expresidente no es correcto que se lleve a cabo un juicio en el Senado en contra de él, de lo que sea. Si no se hizo en el tiempo que tocaba, pues le tocaría la justicia ordinaria, lo que plantean algunos. Bueno, es un tema de los americanos. El tema de la República Dominicana tiene que ver un poco con lo que hablé en el video de ayer lunes. Los colegios que están al borde de la quiebra, muchos de ellos, otros que han tenido que cerrar, y los padres que también están desesperados porque no pueden mandar sus hijos a las escuelas. Pero, ¿qué relación tiene esto con lo que hablaba ayer? Bueno, con la renuencia, la recalcitrancia de las autoridades de atreverse a empezar a explorar nuevas formas de enfrentar la situación que el mundo está viviendo. Vamos a un año de que comenzó todo esto en China. En China comenzó hace más de un año. Eso comenzó más o menos en septiembre. China quiere vender ahora la narrativa de que todo este asunto que ha provocado esta enfermedad, no la menciono porque, como está ahora YouTube, ahora tú mencionas hasta la palabra, el nombre del virus, y te flaguean el video. Esto es una locura también el nivel de censura y persecución que hay para que no se traten ciertos temas, porque afectan posiblemente a los chinos. Entonces, volviendo, esto comenzó en China en septiembre del año pasado. China lo da conocimiento al mundo en enero. En enero empieza el virus a expandirse por el mundo porque China nunca contuvo a su población en su geografía ni detuvo los vuelos hacia otros países y contaminó, tal vez de manera intencionada o no, a todo el mundo con esta plaga. China puso en práctica una fórmula, se llaman intervenciones no farmacéuticas, que fue encerrar la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, que tiene unos, si no me equivoco, unos 10 o 20 millones de habitantes. Bueno, la cantidad que tenga, 30. Trancaron un montón de gente y lo trancaron por dos meses. Al final de estos dos meses, China pues levanta la bandera de que ha controlado el virus, de que nada más tuvo 96 mil casos y unas 4 mil muertes. Y el mundo empieza entonces a ver ya en marzo cómo este virus se empieza a extender y muchos científicos, dentro de ellos un grupo de científicos de la Academia de Ciencias de Gran Bretaña decidieron recomendar la fórmula china de los encierros o las intervenciones no farmacéuticas que incluyen encierro, distanciamiento social y un montón de cosas más. Nunca en la historia había pasado esto, nunca en la historia con ninguna enfermedad había sucedido que el Estado impusiera un nivel de encierro y de detención de la vida como se hizo. Muchos observamos esto con desconcierto porque no teníamos tampoco experiencia ni sabíamos dónde ir a buscar algún tipo de referencia para poder comparar y asentimos a lo que se propuso como una fórmula no ideal, pero la fórmula que se podía tal vez poner en práctica, llevar a ejecución y ver si funcionaba. Hubo muchas personas que advirtieron que esto no iba a funcionar como se esperaba que funcionara. Se buscaba el encierro de dos semanas primero para evitar contagios masivos y el colapso de los sistemas de salud. Luego de las dos semanas esto continuó y fue arreciando y cada país fue implementando encierros más severos sin saber de dónde habían salido las demás recomendaciones y ahí entonces caemos a República Dominicana donde yo digo que las autoridades han estado renuentes a otra alternativa, una alternativa mucho más efectiva tanto para tratar de frenar el ritmo de contagio pero también para salvar la economía. Hoy y ya esta semana el sector empresarial y comercial de República Dominicana ha empezado a hacer señalamientos en la dirección de que necesitamos sentarnos a llegar a un acuerdo a tener una discusión y llegar a un acuerdo para tratar de salvar la economía porque los precios de los productos de primera necesidad desde la semana pasada el CONEMP ha advertido que la volatilidad de los precios de las materias primas a nivel internacional junto con la ralentización de la economía en República Dominicana va a provocar el aumento de precios en los bienes y servicios en República Dominicana y hoy dicen que están dispuestos a sentarse a tener una discusión con el gobierno esta es una discusión que se debió haber tenido en abril o en junio o en julio o en agosto pero nunca es tarde por lo menos ya se está se está teniendo se está empezando a tomar a tomar se están empezando a hacer propuestas para tomar decisiones que nos beneficien a todos hay quienes entienden en su ignorancia y yo solo se lo acepto que la fórmula de República Dominicana es una fórmula exitosa y desde junio del año pasado hay economistas y analistas que han dicho que esto iba a terminar dañando la economía y que nos iba a salir más cara la la fórmula de prevención que haber continuado con una fórmula donde la economía no sufriera de la manera que lo ha hecho y estamos en ese punto donde se genera incertidumbre y muchos piensan que el gobierno está en capacidad de dar respuesta a todos los problemas de resolver todo de emitir deuda de 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 resolver los problemas a los turistas a los de los restaurantes a los a los de los hoteles a los de los almacenes no el gobierno no puede resolverlo todo y lamentablemente dentro del mismo gobierno y quien lo encabeza entienden que si pueden resolverlo todo y se han encerrado en una idea que vengo ya a tiempo en varias entregas en videos aquí en el canal he hecho las observaciones de la necesidad de algunos de aceptar de que no pueden controlar este virus ojalá yo desearía de que estas medidas pudieran resolver el problema que nos afecte y que pudiéramos encontrarnos de aquí a un par de semanas o meses con la solución 11 meses han pasado el experimento sigue demostrando que el resultado que se espera no se obtiene y ahora tenemos dos problemas el problema sanitario y el problema económico que se está fraguando problema que muchos advirtieron que iba a pasar de continuar con ese modelo y ha sido lo mismo en todas partes algo increíble pero como dicen los empresarios que ellos están dispuestos a acogerse a un pacto para dinamizar la economía wow llegamos a ese punto seis meses después de que un gobierno esté en el poder y de que ha tenido que darse cuenta que su fórmula no funciona no funciona y llegaremos al mes número 12 que es el mes de marzo el mes prometido donde se nos prometió que tendríamos vacunas con la misma fórmula yo si espero que las autoridades y liderazgo empresarial de república dominicana se puedan poner de acuerdo y entiendan que hay que salvar empleos hoy el desempleo en estados unidos se ha duplicado se redujo en comparación con los primeros meses de la pandemia que llegó a un 9% aproximadamente de la fuerza laboral de la gente en edad para trabajar desempleada ahora anda por un 7 imagínense los números de república dominicana todavía los oficiales no se conocen en el día de hoy hoy estamos a 9 de febrero todavía no se conocen los números oficiales de desempleo en república dominicana sumado la pandemia con el cambio de gobierno que manda un montón de gente el cambio de gobiernos municipales en muchos pueblos manda un montón de gente básicamente se producen sustituciones dentro del gobierno pero también manda un montón de gente desempleada para su casa lo que le espera la economía de república dominicana yo deseo lo mejor para el país yo por eso entendí bastante temprano de que esta fórmula era mala y desde abril del año pasado estoy firme en mi posición de que este encierro este toque de queda nos va a terminar haciendo más daño que bien y a casi un año de comenzada la pandemia y a casi un año de yo haber entendido a través de la información de múltiples fuentes de múltiples estudios que se fueron realizando y que todavía se realizan de que esta fue la fórmula equivocada para enfrentar el problema y de que simplemente el miedo a la reacción de la gente frente al planteamiento de cambiar una fórmula que el pueblo pueda entender o asumir porque se le haya vendido así que es la panacea o sea que es lo que nos va a salvar hoy no hay no hay mucho que elegir no hay cuatro sobres como en los Simpson no hay dos sobres de alternativas para resolver el problema así que yo espero que lo que proponen los empresarios y lo que debe de pasar con la economía en la República Dominicana que es que abramos todo que nos preparemos para enfrentar el problema que el que no tenga que salir no salga que empecemos a vacunar y que tratemos de salvar no solamente la salud de los dominicanos sino también la economía de todos nosotros porque llegará entonces el momento en el que estaremos posiblemente presumimos que estaremos saludables pero no tendremos que comer ni donde trabajar nos vemos en un próximo video